Lente Regional, noticias y opinión. Nosotros como sindicato y a la vez como comunidad, en este momento estamos exigiendo, si la señora, gerente Lorena Lozano Reco, no puede seguir con el cargo porque simplemente dice que es un modelo estructural, porque la ley 100 y no busca otras alternativas, que mejor renuncie, que renuncie y quede la oportunidad a otra persona que realmente sí quiera trabajar de la mano con el pueblo y que realmente se ponga en los zapatos de la comunidad. Y luche por el bienestar de toda una comunidad, como lo estamos haciendo hoy nosotros en la asamblea, en busca de soluciones, en busca de que nos mejoren los servicios, tanto como a los funcionarios en la parte laboral y también a la comunidad. La líder sindical aclaró que no son problemas personales contra la gerente de la S. Sorteresa Adele, sino que lo que se busca son soluciones a la problemática para la prestación del servicio. Iniciamos un proceso en el año 2015, donde se han convocado las comunidades, al igual que se ha ido donde el alcalde, y se han tomado la iniciativa de hacer mítines, marchas, a exigir el derecho a la salud. Hoy me encuentro con la sorpresa de que ella sale por los medios diciendo, queriendo dañar mi imagen, mi reputación, diciendo que esto es político, que es algo personal, que la verdad no entiende por qué nosotros estamos en esto. Y le hago un llamado, y yo no sé si fue que se le olvidó los compromisos que se han firmado, las veces que nos hemos reunido, porque nosotros sí hemos tenido voluntad de buscar soluciones, y de ella no se ha recibido ninguna propuesta positiva hacia nosotros. También escuchamos a los funcionarios del Centro de Salud del Pueblo Nuevo, quienes manifestaron su preocupación por la situación que están pasando, y lo que podría pasar en caso de que se entregue el primer nivel al Hospital Comunal Las Malvinas. Adriana Parra se refirió sobre el tema. Decidieron que por represaria, lo acaba de decir el señor gerente del Hospital Malvinas, le quitaran los 10.000 usuarios al Pueblo Nuevo. Resulta que esto afecta a la comunidad, a los funcionarios del Centro de Salud, porque van a permitir que una institución pública, como es el Centro de Salud Pueblo Nuevo, termine por cerrar su puesta solamente por represaria, de no dejarnos los 10.000 usuarios. Eso sí nos afecta a nosotros, al Centro de Salud. Tal vez al Malvinas no les afecta mucho, inclusive les da muchas ganancias a ellos, pero sí está haciendo que un centro de salud que lleva mucho tiempo ejerciendo en Florencia, prestandole un servicio a la comunidad, termine por cerrar las puestas, simplemente porque son decisiones que toman con cabeza caliente y no se dan cuenta que eso afecta a comunidad y trabajadores de la salud. Luis Francisco Vargas, quien es el alcalde del municipio de Cartagena del Chairá, ha dicho que ellos tienen la posibilidad de seguir prestando el servicio en el municipio, siempre y cuando se conforme prácticamente una S para esta localidad del Caquetá. Yo dejé algo claro el día de hoy en la Asamblea Departamental, y es que Cartagena del Chairá es rentable, es funcional y puede funcionar solo. Dejé en la Asamblea Departamental claro el día de hoy, que así como la Asamblea Departamental en su época aprobó las GESES, vamos a radicar un estudio técnico, vamos a radicar un estudio con el apoyo de la USAID, donde nosotros vamos a mostrarle al departamento, a la Nación, a la Asamblea Departamental, a nuestro gobernador Álvaro Bacheco Álvarez, que nuestro hospital local, con más de 19.000 usuarios, es capaz de sostenerse solo y darle cumplimiento a todas las normas en el tema de salud en el municipio. El presidente de la Asamblea, César Torres, también fijó su posición en torno a esta problemática del sector salud en el Caquetá. Pues la comunidad no está conforme con la administración que se tiene en esta S, al igual que de pronto, como los alcaldes lo manifiestan, quisieran tener su propia S, teniendo en cuenta que ven y hacen seguimiento y están haciendo estudios, donde en el caso de Cartagena del Chairá, posiblemente quisieran tener su S propia con el municipio, porque se han dado cuenta de que financieramente es autosostenible, pero pues es una situación que no es competencia en estos momentos de la Asamblea, porque tendría que ser presentada como un proyecto también del gobernador, previos estudios donde nos puedan dar la posibilidad de llevar a cabo esta situación de descentralizar otra S o crear otra S en el departamento del Caquetá. Por su parte, el diputado Giovanni Martínez dijo que ante la negativa de la gerente de la S Sorteresa ADELE de querer asistir a la Asamblea del departamento, pues una comisión accidental de la Asamblea irá a visitar los hospitales locales donde tiene jurisdicción esta importante S. Yo creo que para darle seguimiento a este tema tan importante, que es la crisis de la salud que viene presentando la S Sorteresa ADELE, que tiene esa jurisdicción en esos cuatro municipios, se va a crear una comisión accidental para hacerle seguimiento y desplazarnos a estos municipios para conocer de primera mano cómo está transcurriendo el servicio de la salud en estos cuatro importantes municipios del departamento del Caquetá. Finalmente, el médico Luis Francisco Ruiz, quien es el gerente del Hospital Comunal de Las Malvinas, pues también entregó su posición en torno a este debate de la salud. Estamos atendiendo a la población de Pueblo Nuevo, contratamos médicos y odontólogos destinados exclusivamente para atender a esa población. Aquí hay una incertidumbre, aquí digamos que lo que es materia de debate es el recibir o no el personal. Nosotros, con esas condiciones, como nos quieren imponer, nos quieren imponer un personal que no es posible garantizar los recursos en el tiempo para pagarle y podría estar yo en un corto tiempo poniendo en riesgo financiero a mis 178 funcionarios. Entonces, en este caso, ¿cuál es su posición? No, la posición que nosotros recibimos, la población, estamos en la capacidad técnico-operativa de entrar a operar ya todas las infraestructuras de los puestos de salud rurales. Ya tenemos, de hecho, contratados cuatro enfermeras del área rural, de las 10 que aproximadamente se van a contratar y la idea es, en un corto tiempo, ya estar operando de manera definitiva estos puestos de salud. La Asamblea del Caquetá ha dicho que en los próximos días se citarán a los gerentes de otras heces del departamento con el propósito de seguir trabajando en busca de una solución a la problemática del sector salud del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Generación Ronshot, viejo de caldas! ¡Pruébalo así puro vivo de una rumba como ninguna! ¡Generación Ronshot, viejo de caldas! ¡Pruébalo así puro vivo de una fiesta como ninguna! ¡Entra en la generación Ronshot, viejo de caldas! ¡Ronshot, viejo de caldas! ¡El ron de los que saben! Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.